señores feliz tarde sean todos bienvenidos a mi canal un día más muchísimo tiempo sin grabar me siento novata gracias por la paciencia gracias por esperarme han sido unos meses muy locos para mí han sido meses de cambios totales y rotundos vais a ver el fondo diferente me he mudado no sé si al final terminaré grabando aquí o vais a conocer varios rincones de mi casa donde grave posteriormente como ya os digo me he mudado trabajo nuevo casa nueva vida nueva creo que hay algo que yo debo aprender de esta situación porque la he vivido varias veces en mi vida el hecho de sentir como si me sacaran con una pinza no sólo de mi zona de confort sino también de mi vida entera y me pusiesen en un mundo completamente diferente donde me siento como pajarito en grama cuando era adolescente eso me gustaba mucho yo me fui a los 17 años de mi casa a estudiar terminé mi carrera universitaria me fui a la capital a hacer un posgrado luego de allí me fui a hacer un máster en otra ciudad y eso era mudarme empezar de nuevo gente nueva a ver lugares nuevos formas nuevas de trabajar y me encantaba pero luego llega un momento en tu vida en el que necesitas como estabilidad es un momento de madurez en el que quieres como aferrarte a algo como sentar bases un poco más sólidas y ya yo llevo este sistema de cambio tan instaurado en mí y no sé cómo decirle a la vida para ya que quiero parar quiero bajarme pero bueno esta vez creo que la vida ha sido benevolente conmigo me ha dejado en un punto justo donde puedo proyectarme y donde puedo seguir construyendo mis sueños así que no me puedo quejar la verdad que estoy muy bien ahora pero el cambio me ha dejado bastante mareada por eso no había grabado vídeos no he comprado perfumes no he visto vídeos de perfumes no sé lo nuevo que estoy como completamente desubicada pero a partir de hoy yo me voy a poner seria con esto y vamos a tener vídeos más a menudo el día de hoy voy a hacer un unboxing de los últimos tres meses es como un unboxing de compras acumuladas compré los primeros dos meses creo que fue julio y agosto y ya luego en septiembre no comprado una estas cajas se habían quedado allí no porque quisiera sentarme a hacer un unboxing como tal sino porque no tenía ganas de abrir cajas de perfumes no tenía ganas de probar cosas nuevas los compré y yo veo la caja y ya ni siquiera me acuerdo lo que hay dentro es una cosa muy loca pero bueno nada si los compré en su momento es porque me gustaban porque quería probarlo seguro que muchas de estas zonas ciegas cuando destape la caja os diré dijera en mano esto sí que sé cuál es esta es vamos a destaparla dios qué mal estoy de verdad de verdad que me siento nueva con la cámara hasta vergüenza me da yo sé que nadie me está viendo ahí ahora mismo pero me da muchísima vergüenza vamos a ver vamos a abrir esta vamos a ver esto sí recuerdo cuál es así que recuerdo es una de cartier es esta es una fragancia de cartier que se llama debe ser tu dragón no sé cómo se pronuncia esos señores disculpadme la vamos a abrir esta es una fragancia que le dio una chica de un canal que descubierto recientemente bueno recientemente no hace como unos tres meses o así cuando empezó toda la tormenta ella se llama viviana no recuerdo en este momento cómo se llama su canal pero lo dejaré por allí en alguna parte de la pantalla ella recomienda ese perfume y he visto también otras reseñas bueno lo que nos iba a decir esta chica es una chica muy dulce que hace una reseña esto esto potente señores esto es potente hace unas reseñas muy bonitas sube pocos vídeos pero lo que sube es de calidad me encanta verla me encanta escucharla pero no gustó bastante parecido a los míos qué belleza de botella por favor qué hermosa me encanta la botella es preciosa y esto es bastante potente vamos a ver vamos a probarla quiero probarla qué rico es un perfume oriental es un perfume oriental muy rico pensé que iba a ser un poco más vintage qué delicia de perfume me ha encantado es oriental no es tan denso pero sí que se nota que es otoñal invernal es floral no sé qué notas tiene no sé qué nota tienen nada de lo que hay allí ya después los probaré bien y os haré una reseña de cada uno pero me ha gustado bastante es un perfume elegante floral oriental un poco embarado para mí es un perfume femenino por lo menos hasta ahora lo que he olido es delicioso me encanta me ha encantado le vais a ser du dragón de cartier el segundo es un perfume que me recomendó una suscriptora si encuentro por allí el mensaje lo dejaré en la pantalla lo he pedido por internet vamos a ver creo que se llama Marlowe o Marlowe a ver sí, es de Jardín de Scribans y se llama Marlowe Marlowe o Marlowe me lo he pedido en esta versión que es de 20 mililitros que me parece suficiente vamos a probarlo ella me lo recomendó como un perfume amparado y busi y a mí esos perfumes me encantan a ver es un perfume líquido a pesar de que viene en rolón es bastante líquido no es en aceite tiene una salida bastante alcohólica dulce huele rico me recuerda un perfume que he olido antes que en este momento no sabría deciros cuáles definitivamente un perfume amparado bastante dulzón alcohólico de esos que me gustan a mí voy a esperar que seque un poco se nota que este perfume es de los que evoluciona sí que queda bastante aceitoso en la piel no lo veréis allí a ver no se va a ver pero queda bastante aceitoso es un perfume amparado tiene toques florales es bastante bueno me he pedido también para aprovechar el envío de Marlowe otras muestras de esta casa que ya os haré una reseña más detallada de ellas me ha gustado gracias Bella la recomendación ha sido acertada me gusta bastante a ver el otro ay este me encanta el de Cartier es de verdad precioso para nada un perfume difícil ni de señora ni anticuado ni pasado de moda no 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 es un perfume riquísimo me han encantado los dos vamos bien bueno vamos a abrir la tercera caja que es esta no tengo ni idea de lo que hay aquí no sí ya tengo idea es de Feliunique estos son los splash que os comenté de a ver esto trae por aquí para abrirlo más fácil así no hace falta la tijera los spray que os comenté de de Sol de Janeiro voy a decir Río de Janeiro no Sol de Janeiro vamos a ver qué tal a ver plástico no no son esos es plástico estoy perdida de la vida de verdad este es un perfume que es de Miller Harris y se llama Cherso este es otro perfume que también vi por allí en muchas recomendaciones con las notas que me gustan de las personas a las que les gustan los perfumes que normalmente me gustan a mí y me arriesgué a comprarlo a ciegas este no lo conozco para nada a ver vamos a ver qué tal es compra completamente ciegas a ver vamos a quitar esto vamos a dejar la caja aquí vale abre así es una botella sencilla cuadrada es esta a ver se ve sí allí se ve y lo vamos a probar aquí qué bonito spray oh my god oh qué rico qué fragancia tan deliciosa me encanta tiene un poco tiene un poco la vibra a Rosendo Mateo 5 y Rosendo Mateo 6 ese almizcle tan elegante y tan adictivo tan embriagante oh por favor qué rico este es el tipo de perfumes que a mí me mata completamente es un perfume que tiene una vibra como acuática pero no salada es un almizcle limpio, elegante no sé qué más notas tendrá me he enamorado qué rico es como Rosendo Mateo 5 Rosendo Mateo 6 pero con un toque más dulzón como caramelo me encanta me encanta es riquísimo por favor una compra completamente acertada me encanta este perfume Cherso de Miller Harry cuarta caja que es esta esta también tiene un abre fácil por aquí también es Eiffel Unique esta que sí creo que son los de Splash a ver vamos a ver vale estas sí que son los de Splash Sol de Janeiro tenía muchísimas ganas de tener estos Splash mi perfume de gimnasio se ha terminado y estos Splash creo que van a ser los sustitutos a esa fragancia que se me ha terminado vamos a ver oh, qué difícil abrirlo trae demasiado papel ya está a ver a ver este me lo voy a poner aquí ay, qué rico oh, mi God me huele muy parecido a un perfume de celebridad que tengo que también me gusta mucho que es Rebel de Rihanna el rojo os dejaré una foto por allí en la pantalla huele bastante parecido muy parecido a ese perfume es un perfume dulce achocolatado bueno, esta es una fragancia no es un perfume es un Splash riquísimo riquísimo huele a tarta a tarta de vainilla con chocolate y coco riquísimo riquísimo la próxima es Cheirosa 71 que es como este son parecidos pero no son la misma fragancia este es Brazilian Crash y este es Brazilian Crash Cheirosa 71 son diferentes vamos a destapar este y lo vamos a probar en el otro brazo a ver a ver oh my god esto huele a helado de vainilla tal cual que rico vainilla con coco como waffles si, como esas galletas waffles que son de vainilla y coco exactamente a eso huele riquísimo comestible muy comestible muy gourmand esta es la versión miniatura de esta fragancia de Kayali que se llama Amber 23 que ha salido ahora en el año 2021 es el lanzamiento reciente oh que bonita la botella a ver trae aquí la etiqueta que preciosa la botella que cucada lo vamos a probar también no voy a probar todo voy a oler a de todo hoy a ver aquí no tengo nada vale es muy bonita la botella de verdad creo que son 10 mililitros son 10 mililitros oh que rico pensé que iba a ser más denso más cremoso es un perfume ideado aunque es bastante especiado pero que siento muchísima canela pero es una canela como fría no es una canela muy cálida me gusta es rico me gusta pero creo que esta botella de 10 mililitros es perfecta para mí me alegra no haber comprado la botella de 50 porque no es una fragancia que me mata completamente aunque sí que me gusta bastante es especiada y la canela se come toda la composición es muy rica es muy rica pero no necesita una botella entera de Kayali Amber 23 bueno con esta compra también me han enviado esto de regalo que es un travel spray qué bonito ese Kayali a ver así es como los de Yuniku es así y luego se gira está muy lindo la última caja la tenemos por aquí y esta caja es de Brasti vamos a ver qué hay aquí huelo de todo y huelo divino por favor los splash de Sol de Janeiro están riquísimos creo que eso es lo que más huele ahora mismo vamos a ver vamos a ver esta para esta aquí hay dos fragancias y estas fragancias también las he comprado por recomendación de esta chica de Viviana la que os comenté al principio del vídeo son fragancias que me llamaban muchísimo la atención pero cuando ella las ha sacado y las ha descrito al final me he terminado convenciendo de comprarlas una de ellas la usé hace algunos años atrás pero sentía que era una fragancia muy adulta para mí y ahora creo que es el momento ideal para llevarla creo que ahora sí que me quedaría bien la fragancia de la que os estoy hablando que usé hace años es esta hay dos en la caja y es Obsession de Calvin Klein esta es una fragancia oriental inciensada amo la nota de incienso en los perfumes la vamos a destapar no recuerdo exactamente su aroma sé que tenía una miniatura y la terminé y me encantaba aunque no trataba mucho conmigo creo que tenía no sé 18 años así y esto me parece una fragancia más adulta es esta qué oscuridad por dios qué bonita la vamos a probar a ver dónde no tengo perfume aquí no tengo la vamos a probar aquí a ver es rica me gusta me gusta me gusta mucho aunque creo que la recordaba más densa y más oscura está cambiando es riquísima esta fragancia es riquísima sí que tiene ese toque vintage pero nada difícil de llevar la verdad es que es bastante encantadora es una fragancia muy muy económica en esta página la compré creo que en 17 euros y esta es la versión de 100 mililitros esto ahora para otoño es una maravilla y la segunda fragancia que compré en esta página es esta este es un flanker de euforia el euforia original no es completamente de mi agrado este es el euforia amber gold también recomendado por viviana con unas notas que a mí me vuelven loca así que vamos a ver qué tal es este supongo que el rendimiento no será muy bueno si nos vamos de la mano de la fragancia original pero el aroma sí debe ser un poco más especiado más invernal más amarado que es el tipo de fragancias que a mí me gustan vamos a ver qué tal la botella es muy bonita es esta euforia amber gold edition la vamos a probar vamos a ver dónde no tengo perfume aquí tengo aquí también oh oh ya dónde me la pruebo a ver vamos a probarla en la caja la vamos a poner aquí oh me gusta pero la quiero probar en piel joe tiene que haber un huequito por aquí libre aquí aquí huele al splash de galletas waffles aquí me puse el otro a ver esta es riquísima esta cuál es esa es la de cayali ahora le siento como como una nota de incienso exquisita me encanta la obsession es divina incluso la siento un poco dulzona no la recordaba así la recordaba más áspera más oriental pero bueno el caso es que no sé dónde ponerme esto pues me lo voy a poner a ver qué rico necesito olerme el cuello qué rico no es no es intrusiva no es potente es un olor a ámbar dulzón oriental riquísimo un poco maderado no 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 ya me he bañado con ella es extraña es que es un olor que no puedo asociar a ningún otro por eso me quedo así como un poco descolocada le siento también como una nota de naranja o caramelo de naranja dulce de naranja es riquísima y es un olor súper particular no había olido nada así tiene notas cítricas seguro ámbar medio dulzona es riquísima bueno yo creo que el primer lugar de este unboxing se lo lleva Cherso de Miller Harris de verdad que es una fragancia estupenda huele riquísimo ha cambiado un poco me recuerda bastante a las fragancias de Rosenda Mateo pero es un poco más dulzona tiene como una nota de algodón de azúcar o caramelo o algo así que la hace súper especial me ha encantado el segundo lugar es para la de Cartier le va a ser do dragón he tirado el frasco ya no sé ni dónde está en el tercer lugar estaría la de Jardín de Escribains Marlowe o Marlowe súper inciensada esta que tenía aquí no es la de Callale es esa es Marlowe es divina me encanta me encanta no solamente ámbar tiene una nota de incienso muy 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 predominante y en el incienso es una nota que me mata en el cuarto lugar Obsession me ha encantado redescubrir esta fragancia es divina no es para nada difícil de llevar ni vintage ni muy adulta me parece una fragancia completamente unice me encanta en el quinto estaría esta la de Euphoria donde me la he puesto aquí es muy rica es un ámbar dulzón muy muy rico exquisita me ha gustado bastante y bueno en los últimos lugares estarían los Splash de Sol de Janeiro sencillamente porque son fragancias más informales pero son riquísimas esto para bañarse después del gimnasio está riquísimo sobre todo ahora en otoño e invierno que provocan estos aromas dulzones me han gustado ambos la verdad pero más este Cheirosa 71 el que huele a gofles riquísimo bueno señores hasta aquí el vídeo de hoy espero os haya gustado os haya entretenido no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau